Cuba, tierra de sublime tradición, música de corazón, cuando lo bailas tú y te lo digo yo. Mi papá me dijo a mí lo que mi abuelo le contó, para que puedan mis hijos contártelo a ti. Y es que mi ritmo viene del monte, por la tierra y por el mar, va cruzando el horizonte, te invita a bailar. Eso yo no lo soñé, fue mi hermano el que lo oyó, después que una noche en vela, una voz le dijo así. Cuídame de tus hermanos, de tu mamá y tu papá, y de todos los cubanos, de aquí y de allá. Como decía, baby, a ver, baby, a ver, baby. Cuba, tierra de sublime tradición, música del corazón, cuando lo bailas tú. Y te lo digo yo. Cuba, bella de todos temores, repartiendo amores, regalando estrellas de las bellas. Sentimientos de manana en La Habana y donde quiera, isla de gateo duro, pero qué linda es mi tierra. Mira a todos estos negros juntos, sembrando música en ella, bombas, metales que parten. Te es mi tema, de la Habana sana no se queda afuera. Respeto a mis raíces, quiero a mis cubitas arriba, vos sabes. Oye bien, como lo digo, soy cubano, soy de aquí, consecuente con mi tiempo, el que me tocó vivir. Y bajo echando palante, nada te puede parar, los de ahora y los de antes. Y dice así. Eh, oh, para su baño, oh, monia, la guana, mamá, que mira, bohecho, darao, chiminea, baila bonito. Que no te eres tú, abre camino el lenguaje. Llévame contigo para el cielo, trae mi tencito, lo puedo, tengo y va. Que no te eres tú, abre camino el lenguaje. Eh, ya yo tengo muchos dos, repito, ya yo tengo mucho tiempo andando contigo, mi lengua. Que no te eres tú, abre camino el lenguaje. Que el odio aquí se seque más ahí, que el odio ya se eche más pa' acá, un poquito más. Que no te eres tú, abre camino el lenguaje. Eh, Soronco, no te reconozco. Que no te eres tú, abre camino el lenguaje. Porque en la ronda es la letra, yo lo vi que es su papá, su papá. Que no te eres tú, abre camino el lenguaje. Se llama el paloma, el yuca, y el yoruba, mi lenguaje. Que no te eres tú, abre camino el lenguaje. Soplando tu caracolá, tu gochulú la tala. Abre camino el lenguaje. Abre camino el lenguaje. Abre camino el lenguaje. Años de felicidad. Abre camino el lenguaje. El ande reeconjuje. El ande reeconjuje. El ande reeconjuje. толoma para el lenguaje, partаются de laочка y de la música. Abre camino y el lenguaje. Que placer tan grande muchacho, aprovechar este momento para invitar a uno de los grandes de Cuba del sabor Y que mejor para hacerlo, que con un corito sabroso del mismo, del mismo, dice así Quiero, acuérdate que siempre quiero, que rico muchacho Oscar Valdés, escuchate otra vez Quiero, acuérdate que siempre quiero Voy a bailar con ticos sabrosos, son el rico los cueros Quiero, acuérdate que siempre quiero Si tú no bailas conmigo, mulata, con mi madre me desespero Quiero, acuérdate que siempre quiero Si no tengo la tumba sabrosa, te aseguro que me muero Quiero, acuérdate que siempre quiero Dile un pensativo, mi vida Quiero, acuérdate que siempre quiero Y yo me pongo de huevo Quiero, acuérdate que siempre quiero Y tú verás que no pasa nada Quiero, acuérdate que siempre quiero Y tú verás que no pasa nada Quiero, acuérdate que siempre quiero Y aquí para allá, y allá para acá Quiero, acuérdate que siempre quiero La rinda se pone sabrosa Quiero, acuérdate que siempre quiero Ay, no, mamá Quiero, acuérdate que siempre quiero Y aquí para allá Quiero, acuérdate que siempre quiero